Se supone que habían arreglado que los biomas no se puedan generar de manera pequeña Pero los biomas nevados todavía se generan bastante mal y pequeño Los esqueletos de los spawners aparecen sin arco Y están de pana caminando Y si estás en modo supervivencia, los esqueletos te pueden atacar como si fuesen zombies Esto es de las cosas más extrañas que he visto de la 1.18 En Experimental 2 añadieron de nuevo las Eroded Badlands Pero estos biomas están completamente buggeados en el océano y están flotando Además de las nuevas playas gigantes, también existen generaciones de únicamente piedra Es como si fuese una playa de piedra pero que se extiende en otros biomas El usuario Adam encontró esta generación de vacasetas Sin embargo, todo el terreno que estás viendo sigue siendo océano Como puedes ver, se generan barcos y también estructuras marinas encima de la tierra Desgraciadamente no se dejan de reportar casos donde las islas de las Zetas están bajo del agua O son demasiado pequeñas como le pasó a este usuario Esta es una comparación visual entre la Snapshot Experimental 1 y la Snapshot Experimental 2 Te recomiendo que pauses el video para poder encontrar las diferencias Sobre todo si vemos en esta parte nevada de la Experimental 1 Todo está mucho más disperso Y en la Experimental 2 esto es más concreto con una forma más circular Y además esta es una imagen de la antigua generación de Minecraft Se nota muchísimo la diferencia Esta es una montaña de Java Edition Y esta es una montaña de Bedrock Edition La verdad que las de Bedrock están increíbles con esas generaciones picudas Al parecer este desarrollador dijo que espera conseguir una combinación entre ambos estilos Estás viendo una generación bizarra entre Césped y Arena ¿Qué demonios es eso? Se supone que en el bioma Meadow podremos conseguir más conejitos Entonces será una buena forma de obtener los nuevos bundles Si nos ponemos a pensar ahora con estas experimentales y la nueva generación de las montañas Ya hemos visto absolutamente todo de la 1.18 Pero solo falta el Warden y la Deep Caves El desarrollador Henrik es el encargado de la generación de mundo de Minecraft Un usuario de Reddit descubrió que los antiguos sistemas de iluminación Bordeando una granja de mobs no funciona y siguen spawneando Por lo tanto se tendrá que descubrir otros sistemas Estás viendo un iglú que tiene un árbol encima Y que además está posicionado en una Meadow ¿Por qué demonios sucede esto? En el anterior 50 cosas te enseñé como un templo del desierto estaba en una planicie Pues ahora ya se sabe por qué sucedía esto Un desarrollador nos comenta que es un problema de biomas 3D Lo que sucedió con este iglú es que abajo de la montaña había un pedazo de bioma nevado Así que la explicación de por qué veíamos estructuras en biomas que no deberían Es porque debajo de estas estructuras existía un bioma por ejemplo del desierto O este templo de la jungla Abajo tierra había un bioma de la jungla Y ya ha sido solucionado Esta semilla es donde actualmente tanto Mojang como la comunidad Usan como modelo de pruebas para toda la generación de las snapshots Como otra curiosidad abrieron una página en Minecraft Feedback Para poder comentar sobre las nuevas snapshots experimentales Al punto de este video te recomiendo que te suscribas a este canal Es gratis Y subo video curioso todos los días En el super resumen te comenté que los spawners ahora soportan un límite de 11 de luz Sin embargo hay algo curioso aquí Pues curiosamente en la página oficial dice que esto es afectado para los spawners de zombie Esqueleto, araña y araña de cueva Así que no hay nada concreto sobre los spawners de los Silverfish Al parecer estos spawners son más fáciles de desactivar Te había comentado que la generación del Nether estaba completamente bugueada Pero ahora ya funciona mucho mejor Pero todo el End sigue bugueado No aparecen las torres de obsidiana Y tampoco aparecen las mini islas flotantes que estaban en el vacío Él es Fluffy Fluffy está triste porque es el único pincho helado de toda esta zona Deja tu like para poder ayudar a Fluffy Esto de aquí es un cenote Conocido por muchos como un pozo natural Que se caracteriza por tener agua dentro Pues en la 1.18 tienes una pequeña probabilidad de conseguir este tipo de generación de cenote Solo miren que chulada E incluso adentro hay magma blocks generando burbujas Y además unos hermosos calamares brillantes Las Lush Caves se pueden generar en casos tan extremos como abajo de montañas Como podemos ver aquí en estas snapshots han traído la mega generación de ríos Sin embargo estos super ríos provienen de una generación el cual Notch probó hace muchísimos años atrás Observa estas dos colinas Están separadas por un camino de césped que viene toda esta zona por aquí Sin embargo ¿Sabías que esto de acá es un río? Si nos ponemos en F3 podrás ver que el bioma es river Por lo tanto aquí se ha generado una sección de río sin agua Y se ve super épico Esto de aquí no es un bioma bugueado o una base de una montaña Son las playas de piedra que comentamos al inicio de este video Pero pueden ser tan enormes y tan masivas como esta de aquí que sigue todo su camino hasta allá En el bioma de las Meadow se pueden incluso generar arbustos muertos Todas estas flores de aquí menos los tulipanes Las orquídeas azules y las rosas de Wither no se pueden generar Pero algo super curioso es que en Minecraft Bedrock solo se pueden generar dientes de león Las cornflower y además berries, las bayas Ahora parece que Minecraft le ganó a Hytale en cuanto al tamaño de las cuevas Aquí podemos observar unas cuevas de Hytale y puedes ver que son bastante mas pequeñas que las de Minecraft ahora Incluso en la siguiente foto puedes ver que es muy parecido Antes lo que veíamos muy grande en Minecraft Ya tenemos este tipo de generación super enorme e incluso mas grande Ahora sabemos que las montañas de Minecraft pueden llegar a 260 bloques de altura Por lo tanto en este pilar de Glowstone puedes observar la comparación de las montañas mas grandes de Minecraft en la altura 260 Son increíblemente enormes Esta es la montaña mas grande que se presentó en el juego Hytale Y si hacemos un pequeño aproximado cada pixel representa un bloque A continuación trazamos una línea desde la punta hasta el nivel del lago Es decir nivel del mar Eso nos da un tamaño de 445 píxeles Y esto dividido en 3 que es el tamaño del cubo Esto nos da una altura aproximada de 150 bloques en Hytale La altura máxima de Minecraft es de 260 Y quitando 64 bloques del nivel de mar nos queda un aproximado de 196 bloques Por lo que al parecer con esta información Minecraft ha ganado en altura a Hytale Las montañas de Minecraft son un 20% mas grandes de momento Las nuevas mega playas no son la primera vez que lo vemos en Minecraft La habían añadido en la versión beta 1.8 de Minecraft Por lo que llevábamos mas de 10 años sin playas tan grandes y han regresado Estoy en un bioma de Groove y puedes ver que hay bastante nieve movediza Sin embargo es fácil salir Es decir que no mide mas de 1, 2, 3 bloques Pero si lo comparamos con el bioma de Snowy Slops Estas montañas llenas de pura nieve Estas pueden llegar a tener mas de 5 bloques de profundidad con la nieve movediza Así que ten mucho cuidado Las junglas se han caracterizado por ser biomas muy extensos Y esto ha regresado Ahora son bastante mas grandes De momento los biomas profundos de los océanos no son tan profundos como deberían Esperemos que esto lo hagan mucho mas acorde a su nombre Océano Profundo El problema que tienen las nuevas playas es que son demasiado altas Al tener tantísimas colinas esto parece un desierto La comunidad está pidiendo que sean un poco mas bajas Además como curiosidad las playas siempre han sido buenas zonas para poder conseguir las tortugas Pero ahora se generan muchisimo mas Te puedes encontrar grupos de 5, de 6, de 7 super cerca En Minecraft siempre los biomas se generaban por medio de temperaturas Por ejemplo esto es templado Esto es nevado Esto es un bioma frio Y los desiertos y las mesetas son biomas calientes Sin embargo parece que ahora la generación no respeta del todo estas temperaturas Y en algunas situaciones te puedes encontrar cosas sin sentidos como un bioma templado pero con nieve Ahora mismo la generación es algo aleatoria Supongo que después lo irán perfeccionando para crear mejores temperaturas Deben saber algo importante Y es que esta snapshot experimental número 2 puede ser la última dentro de varias semanas Ya que los desarrolladores han dicho que estarán de vacaciones muy pronto Y que mas tarde regresarán las snapshots Sin duda esta hermosa generación es digna de mostrar en este video Mira eso son islas flotantes con cascadas E incluso con una impresionantemente gigante entrada a una Lush Cave La idea de implementar la tag de Block Light Limit para los spawners Fue gracias a nuestro queridísimo Ulraf Aún teniendo cambios polémicos como la iluminación de los mobs Minecraft en este tweet dice que la comunidad se ha portado mucho mas madura Y que no hay muchas quejas Asi que Mojang esta haciendo un gran trabajo con la comunidad Algo importante es que ahora como tenemos muchisimas nuevas montañas Ahora las esmeraldas son mas faciles de conseguir En este video puedes ver como es entrar por una cueva Fideo De hecho los desarrolladores quieren que entremos en estas cuevas para poder minar Es una experiencia diferente Dime aquí abajo en los comentarios que opinas En esta versión es difícil diferenciar un bosque nevado a un bioma de la Groove Pero recuerda que los bosques nevados solo tienen capas de nieve Y los Groove no solo tienen capas de nieve sino bloques de nieve Les quiero enseñar esta cueva Desde aquí podemos llegar a ver la lava de las cuevas Es impresionantemente enorme En el canal ya te he dicho que varios biomas ya no se generan Incluyendo los mas raros de Minecraft Pero ahora uno de los biomas mas raros de encontrar Son las montañas que llegan a 260 bloques de altura Si te encuentras una habrás encontrado uno de los biomas mas dificiles de todo Minecraft 1.18 Observa esta generación empinada Es impresionante y parece bugueada ¿no? Pues un desarrollador ha dicho que es intencional Por lo que este tipo de montañas si están programadas para que aparezcan Observemos esta grafica Puedes observar como el hierro, la esmeralda y el carbón se generan hasta la capa 248 Por lo tanto si te encuentras una montaña que llegue a 260 bloques Es decir las mas altas No tienen ningún mineral en la parte de arriba Es super curioso Seguramente habrás visto meadows que tienen Arbustos secos en algunos sitios Sin embargo estos no se pueden generar con bone meal Por lo tanto no se pueden farmear Si no sabes como bajar a megacuevas tan dificiles como esta Es muy sencillo Solo coloca unas whipping vines Y empiezas a hacerle con bone meal Que seguramente te sobra de tus granjas de hueso Y listo Acabas de crear una mega escalera Super sencilla Y te puede ayudar a bajar mas rapido Y tambien para poder salir Simplemente utiliza las otras vines Y podrás salir rapidamente Espero que les haya gustado muchisimo Nos vemos mañana con un video nuevo ¡Suscríbete!